Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sándwich de pavo con pepino y alfalfa muy fácil de hacer. Ingredientes en pantalla. Usted requiere cuatro rebanadas de pan integral, media barra de queso crema light, doce rebanadas finas de pepino con piel, una taza de germinado de alfalfa, ocho rebanadas de pechuga de pavo, rodajas finas de cebolla morada, cuatro rebanadas de tomate, vinagre, aceite de oliva, sal y pimienta. Y es todo lo que usted requiere para este sándwichito, que es la verdad muy original, el sabor es súper rico. Fíjese que me recuerda, me inspiré en esos sándwichitos ingleses que se toman con el té, que son de pepino con queso de cabra o queso fresco o un poquito de queso crema, como el día de hoy. Son pequeñitos y se acompañan a la hora del té y son bien ricos. Pues lo hemos hecho un poquito más sabrosos, poniéndole más ingredientes, exacto. Tenemos aquí el queso crema, que tiene muy poquitos gramos de grasa, en total cuatro gramos de grasa, imagínense nada más nada, menos que la mayonesa. Entonces, imagínense, puede que le convenga más. Exacto, quieren queso ricota, bueno, le ponemos a la próxima. Me estaban comentando, fíjense los televidentes, que los camarógrafos hacen mucho muy amena la sección de cocina. ¡Qué lindos! Ustedes son parte de la, ¿verdad? Dicen, son parte de la sección. Claro que sí, aquí todos los chicos están muy atentos. Eres la única de la cocina. Ay, gracias, por favor, ¿qué me haces, Jerry? Entonces, untamos queso crema, puede ser en un lado o en los dos, yo diría que en los dos. Queda muy rico, a mí me gusta mucho, y si no le quiere poner queso crema, le puede poner un poquito de mayonesa light, como usted prefiera, pero inténtelo un día con queso crema, y ya verá que queda bien rico. Y aparte, en la mañana, usted necesita quemar todo esto que le va a dar al cuerpo. Todo el día lo va a quemar, créame, porque, bueno, el solo hecho de pensar, ya está gastando ahí calorías. Entonces, ponemos pechuga de pavo. Vamos a poner pepino. Ay, el pepino en los sándwiches, a mí me fascina. También el pimiento morrón, creo que le da muy, muy buen sabor a los sándwiches. Les da un sabor muy fresco, ¿verdad? Y una textura crujientita. Entonces, pondremos ahora un poco de tomate. Ahí está. Vamos a poner cebolla, cebolla morada, unas rodajitas bien, bien finitas, de esta deliciosa cebollita. Entre más fina, menos la va a percibir, pero le va a dar muy buen sabor. Y alfalfa, que la alfalfa es, bueno, sumamente saludable y le va a dar muy buen sabor, mucha fibra. Y este toquecito, mire, hágalos, lo recomiendo, que le ponga un poquito de vinagre a su sándwich. Le va a dar muy buen sabor. Así. Le ponemos sal y pimienta. Ahí está. Y un poquito de aceite de oliva. Le va a dar un toque delicioso a su sándwich, que ya verá cómo le va a gustar cuando se lo haga. Y aparte, es un sándwich, bueno, yo creo, diferente a los que usted se hace regularmente. Y eso es bueno, cambiar los sabores que usted está acostumbrado. Y, bueno, algún ingrediente que se le haya escapado, mi página de Facebook, Natalia Delgado, lo va a encontrar. Así que vamos a servirlo. Por ahí tenemos un sándwichito. Vamos a ver qué nos dice Marta al respecto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.